Si quieres un afeitado preciso y apurado, necesitas una maquinilla y gel de afeitar. Si lo que necesitas es un afeitado rápido y conveniente, necesitas una afeitadora eléctrica. Pero si lo que quieres es un afeitado preciso y rápido, necesitas MicroForce. MicroForce es el primer aparato que combina la precisión de las cuchillas con la rapidez de una afeitadora eléctrica. Utiliza en seco o bajo el agua para el afeitado más apurado y preciso que jamás hayas experimentado. Gracias a su avanzada tecnología, MicroForce es más pequeña que una tarjeta de crédito, pero tiene el doble de superficie de corte que una maquinilla convencional y el doble de potencia que tu vieja afeitadora eléctrica. Y recuerda que es totalmente estanca. MicroForce es recargable y mantiene la carga hasta 10 veces más.